Gocho, Tom, Tom, L.P.P. ¡Dale! Maquina pa' pillarme en esquina, como rojo que fina, tremenda asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla, tranquila chiquillo, te siento en mi silla, y tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vida, cuidado si te tira y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla, y si el bote te lo pilla, no le va a dar ni toquilla. Dale, dale don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales, y al que se repale, bostel, dale, dale. Dale don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales, y al que se repale, bostel, dale. Me dicen mami que esta noche tú estás garete, dale papi que estoy suelta como gavete, que andan casan, bostel y lomo salventre, que se tiren que estoy suelta como gavete, hay una fila de charlatanes pa' darte fete, que se aviten que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete, dale Omar que estoy suelta como gavete, me dicen mami que esta noche tú estás garete, dale papi que estoy suelta como gavete, que andan casan, bostel y lomo salventre, que se tiren que estoy suelta como gavete, hay una fila de charlatanes pa' darte fete, que se aviten que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete, dale Omar que estoy suelta como gavete, Ella es mi gato en celo, quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere a mi que no le gusta el bimplineo, y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantameo, que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo, y al que se lamba jurado me lo llevo Dale, dale don dale, pa' que se muevan las llales, pa' que iban los anormales Y al que se repale bostel dale, dale, dale don dale, pa' que se muevan las llales, pa' que iban los anormales Y al que se repale bostel dale, 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 dale Me dicen papi que esta noche tu traigarete, dale papi que te suelta como gavete Y anda en casa, bostel y lujo salvete, que se tiren que te suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuerte, que se alisten que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tu traigarete, dale papi que te suelta como gavete Y anda en casa, bostel y lujo salvete, que se tiren que te suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuerte, que se alisten que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Lunitur, Checa, Noriega, MVP No hay pa' nadie pa', no hay pa' nadie pa' Don Omar Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baila incendía Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se me enreda 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 Llega algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía Con la sangre hay prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brúe en esta noche anda perdía Si ese tema seductivo calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal está portándose Robotica en la pista está luciéndose Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se me enreda Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Se que como se me enreda Ve quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se me enreda Sencillo Chequea como se me enreda Chequea como se me enreda Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia No llores por él Llorando se fue la que un día me hizo llorar Llorando se fue la que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día me hizo llorar Llorando se fue la que un día me hizo llorar Toca San Pablo, de noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarte de una sirena que dice que está tomando el sol Un cuerpo de vida, de grito, canta y calor Mi nena, menea, una cintura prendía candela Mi nena, menea, no se cansa Mi nena, menea, bailando así Mi nena, menea, roundabout, roundabout Mi nena, menea, mata a tocar Mi nena, menea, pela de la favela Pela de la favela Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar La recordación va a estar conmigo a donde pude La recordación va a estar por siempre a donde pude Danza, sol y mar, guardaré en el hogar El amor va a querer encontrar Llamando estarei a lembrar que este amor Por un día, un instante, voy Son el sábado de noche, la luna, las estrellas La playa, la arena, parodina rebelde Una sirena que dice que está tomando el sol Un cuerpo de vida, grito, mamá y amor Mi nena, mi nena, la cintura prendía candela Mi nena, mi nena, la cintura prendía Pittsburgh Abo Veneno, Veneno Abo Veneno, Veneno Abo Abo ¡Aguanta Brasilia! ¡Coyones por él! Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas Ostaba la acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Vida en reggaetón Del dedo Sienta la presión Y la baila está sola Como grande mueve la cola La dente que la vuela porrola La ni sin miedo rompe la consola La pistola chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura La candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber Como es que baila la Julieta Y yo quiero saber Como es que baila la Julieta Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza En la cabeza Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaban acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Vida en reggaetón Del dedo Del dedo Sienta la presión Y yo quiero saber Que baila la Julieta Y yo quiero saber Como es que baila la Julieta Y yo quiero saber Como es que baila la Julieta Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Salió el sur Salió el sur En reggaetón Del dedo Del dedo Sienta la presión Respect Tu voz Did you make a new crew? Señores han sido testigos De como la evolución Los ha hecho víctimas de la misma Planet in a studio Juliet Jejeje Y un, 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 un Tú sabes, King of Kings Saló el sol Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaban acción la canción Que caen en sus cuerpos esa sensación Reggaetón Reggaetón Del dedo Sienta la presión Y en it Salud 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 Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que subiste mis motivos, que entre razón Que quizás te hable al oído como ya el no O que mi hija es del fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya emite tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas conmigo Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso me golpe Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor de él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor de él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habla el oído como ya el no O que envía el del fuego de la pasión Ya no le enviandas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo que da de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se combore Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Nena de esa Nena de esa Que el sol está que quema Otra, otra Que el sol está que quema Otra, otra Y vamos pa' la playa Hoy me corre el sol y arena Toma mis bien buenas Whisky con cojones La música que suena Se ve a parir a piscina Por la hija en la vecina Veniendo to' el corillo Y almorriendo en tu esquina Un compote en mi cocina Y mucha gasolina Volumen para bocina Corre y vamos pa' encima Hoy no fui malgare Dios que llamé la policía Tipo' lo mozalmente Que la calle está prendía Soliendo y se ría Corriendo por la mía Modelando en la de ella Con su copa prendía Coquetea Lucía Pa' montarse en la vía Y como yo ando prendío Esta noche sentía Nena de abajo poseía Ando en bobo y brujería El deseo, la controla Esta noche allá vería Esa, esa baila sola Así el DJ la motiva Y como me llama Cora, la besorra me la activa Chori me salió pico Y después le puse duro Y la maté en la raya Nena de esa de más Que el sol está que quema Pon tu traje pa' aquí Y vamos pa' la valla Anoche Chori me salió pico Y después le puse duro Y la maté en la raya Nena de esa de más Que el sol está que quema Pon tu traje pa' aquí Y vamos pa' la valla Perdón y corra la machina Y bebemos esta benzina La corta va pa' arriba Pili y saliva Vos tenés verita Pabilita y birrita Con un palo de coquita Que se quieren y me invitan Me van pumán Se me dedican Y para agua brincan Y hoy las hermanitas En G-Trim predican Que un voz sube el bajo Que lo solicita Porque en la quesita Y al ritmo se aplica Sirena pa' la arena Que la cosa está buena Tiburón pa' el orillo Y ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo El coronel va que mea Y si alguno se guilla Se lo lleva la maría Pirata sin garata Playerán de guata Anda derechito Te va sin pata Por ahí malcito Y no, no ronque plata Te se requeo quinto Y te quedas sin garata Chori me salió pico A la escuela le puse duro Y la mata en la raya Nena, nadie sabe más Que el sol está que quema Con tu traje baño Y vamos pa' la playa Pina, solamente es duro el que por diez años puede demostrarlo Jumbo el que produce solo Green Jedi Gabi Music Son diez años que los tengo caminando por la orillita Y si no es verdad saca el pecho y me lo demuestra Pero no se olviden que Si la tropa me sale brontúa Me le pongo duro y lo mato en la raya ¿Para dónde es esa demás? La pistola quema Mi combo es millonario Estamos duro en falla Y ustedes ya no están pa' eso Juré que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que copido no volvería a enredarme en su juego Y a qué hora estás Uh, 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 uh Hablando de amar Uh, 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 uh Hablando de amar Tú tienes el vino sueldo que aún no lo descifro Pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu compido me venda en un sueño Y fallar de nuevo Que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Te he cumplido, no le creo, pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro, pero casi estoy seguro que princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza que al Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza que al Y una vez sin mi mamá Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me da paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Yo que caminaba solo en el mundo Sin rumbo Y aquí ahora estás Y ahora que estás tú devuélveme la luz Hablando de amar ¿Por qué no volvería a sucederme de nuevo? Vuelve a pasar que cupido no volvería a enredarme en su juego Y aquí ahora estás Uh, 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 uh Hablando de amar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Hablando de amar Tú tienes algo en eso de que aún no lo descifro Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tú y cupido me vendan un sueño Y fallar de nuevo Que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Oh, 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 uh, uh, uh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Oh, 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 uh, 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 uh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Hoy de hoy, hoy de hoy, hoy de hoy You got me singing mama Yes, 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 yes Me gustas mena Hoy de hoy, hoy de hoy, hoy de hoy You drive me crazy mama Yes, 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 yes Y yo te lo pago negar Pigo que en salud We the orphans Simply, we the best Me the producers Lincoln, Robin, ALX Lady, naughty nut Naughty nut, naughty nut Naughty nut, naughty nut Naughty nut, naughty nut We the orphans Simply We run the show Matter of fact We the show We run the industry You heard El orfanato Jure que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar Tu y cupido me vendan un sueño Y fallar de nuevo Ya que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Oh, 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 oh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Te cupido no le creo pero en tus ojos veo esa actitud que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro que princesa tú lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas lejos de ti no sale de mi cabeza ¿Por qué? 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 Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Yo que caminaba solo en el mundo, sin rumbo Y aquí ahora estás Y por aquí estás tú, devuélveme la luz Hablando de amar Por aquí no volvería a sucederme de nuevo Vuelve a pasar que cumplido no volvería a enredarme en su juego Y aquí ahora estás Uh, 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 hablando de amar Uh, 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 hablando de amar Tú tienes algún liso de que aún no lo descifra Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tú y Cupido me vendan un sueño Y fallar de nuevo Cada que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Oh, 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 uh, oh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Oh, 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 uh, oh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Oh, 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 oh Oh, 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 oh You got me singing mama Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas nena Why the wine, why the wine, why the wine, why the wine You drive me crazy mama You got me shit, you got me shit, you got me shit, you got me LampRPG, gale dons, you got me going It's going to be the wine I'm not a mean ustedes, you got me, why the wine, why the wine, why the wine, why the wine, why the wine�심 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojitos brujos que a pescar te llevan, ojitos chiquititos color verde selva, tiene lo de ella pues huele a azucena, se arrope en una hoja de miel con avena, la piel le sabe a mango en aníbal de canela. Cautiva en sus colores, en su tono blanca arena, esa es una sirena que cautiva todas tus penas, tan nena, te lleva donde no te espera, tan fiera, que te mata donde quiera, viaduela, como todos la desean, que espera, para que sea tuya y tu de ella, esa juega con tu mente, hasta dejarte demente, pero que bien se siente, que te echa el tiente. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojitos brujos que a pescar te llevan, Eh, 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 y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojitos brujos que a pescar te llevan, eh, eh. Y te hipnotizan los ojitos brujos que a pescar te llevan, eh, 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 eh. Y a dos de la Natural High, hey, 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 julien, 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 el de los ojo colorado. Soy tu chiquitito conmigo It's the king of kings Put your light to set King of kings It is wonderful I'm the king Yes, yo Uno, dos, tres, cuatro Marchándome como forma un alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¡Salté! ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchándome como forma un alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi turno? La sola poder es a tela Si el cuerpo te controla El negro no te consuela Rompe esa consola Por Nelly la abuela Como soy tu sea La mi piel canela Vea, vea Que es pura candela Tu cielo en su y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese brujo Que a mi combo desvela No le rega vela O te va por pelas Vea, vea Que es pura candela Tu cielo en su y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese brujo Que a mi combo desvela No le rega vela O te va por pelas ¡Marcha! Uno, dos, tres, cuatro Marchándome como forma un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchándome como forma un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Ella sin ropa Flota en la tromba Un lugar que se trúa Con ocho en pan y en posa Si se pone la bota La nota te explota Dale otra vez Si no no es solita Si azota Se gola Basta en fiesta con roboa Su beso de marca Que sabe a poco Y anda con tu combo Que dice que va todo Eso lo vemos Ahora Ahora Uno, dos, tres, cuatro Marchando mi combo Formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando la carta Formar alboroto Uno, dos, tres, cuatro Quiero pasarlo Mi socio no me ronque Porque Va a sentir el torque No te toque Ni no provoque O te dejo caer el bloque Si socio no me ronque Porque Va a sentir el torque No te toque Ni no provoque O te dejo caer el bloque Marchen Uno, dos, tres, cuatro Marchando mi combo Formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando la carta Formar alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando mi combo Formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando la carta 1, 2, 3, 4 Salme, ¿qué va pasando mi tonto? 1, 2, 3, 4 Marchando la carta por Baja Morotón 1, 2, 3, 4 AMX, el orfanato TENTA KUDURO La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza KUDURO No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza KUDURO La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza KUDURO No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza KUDURO ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra TENTA KUDURO La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y sacude duro No te quites ahora, que tú solo empiezas ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Y ese fuego que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Se llama Moreno, no lo irás, ven vas a lanzar KUDURO Oye, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza KUDURO, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza KUDURO La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza KUDURO, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza KUDURO Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado, quiero ver en este futuro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye, 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 oye É pa' quebrar, KUDURO Vamos dançar, KUDURO Oye, 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 oye Se llamaré, no lo irás viva a lanzar, futuro voy A lo espalda tú La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza futuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza futuro A.N.X. Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas, sus caballación La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo Van deriva, van deriva, van deriva Sienta la presión Van deriva, van deriva, van deriva Y la vela está sola, como grande mueve la cola La dente que la vuela con rola El y sin miedo rompe la consola La pistola, chamonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Sando el azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sientan la presión Pienso viaje Déjala No amarras fuego Pelala No se soltó el pelo Mándala Se rompió el traje Controla No de ella en playa y arena Se sienta cuando el sol la quema Quiere reggaetón Te escapan la nena Se le mete la pena Cuando el negro suena Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sientan la presión Respect Oh, did you make a crew? Señores han sido testigos de cómo la evolución los ha hecho víctimas de la misma Planín en el studio Julia Ja, ja, ja Y Don 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 Ja Tu sabes King of Kings Salve el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que canta en sus cuerpos esa sensación Reggaetón Viven reggaetón Del dedo Sinta la presión Salve el Señor 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 Jure que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que copido no volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 hablando de amar Tú tienes el venoso de que aún no lo descifro Pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu copido me venda en un sueño Y fallo de nuevo A que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Uh-oh, 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 me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Uh-oh, 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 me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Yo copido no le creo pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro que princesa tú Uh-oh, 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 uh-oh Lo puedo cambiar Con la forma en la que que sexy me baila Y los ricos que a tu labio me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza, boy Wine and wine, wine and wine, wine and wine You got me singing, mama Can't you sing, can't you sing, can't you sing Me gustas, nena Wine and wine, wine and wine, wine and wine You drive me crazy, mama Can't you sing, can't you sing, can't you sing Y ya te lo puedo llegar, man Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Y lo que caminaba solo en el mundo, sin rumbo Y aquí ahora estás Y por aquí estás tú, devuélveme la luz Hablando de amar Hoy aquí no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que cupido no volvería a enredarme en su juego Y aquí ahora estás Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 hablando de amar Tú tienes algo en el sueco aunque aún no lo descifro Pero entera hace sentido Otros amores del pasado me han dejado de abértica Mira que yo se dulce contigo Le temo a que tú y Cupido me vendan un sueño Y fallar de nuevo Cada que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Oh, 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 uh, oh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Oh, 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 uh, oh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que a tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que a tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Oh, 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 oh Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas, me gustas Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas No puedo negar Matter of fact We the show We run the industry You heard El orfanato Confuso que me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas No puedo negar, me gustas, 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 Terminemos de una vez con este juego Todo su cuerpo vive candela Somos calientes, vamos que esperas Esta noche sácalo de aquí, marcha afuera Quiero que se toque tu fiera, te desesperas Y entrégate a mí, sin quererla Tú estás sexy, pero tan mella No me imagino la vida sin ella Y mucho menos sin poder tenerla Estamos es por realidad Confieso que me gustas siempre como nuestro desea Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí Cuando saboreaba esos labios Tu cuerpo se estremecía Mi antojo, como quería En esos momentos eras mía Te quiero solita pa' mí Cerquita de mí Besarte despacio y decirte todo lo que siento Que te siento es que me amo aquí A poder descubrir los secretos de nuestros cuerpos No sé si es todo realidad Confieso que me gustas siempre como nuestro desea Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí El dono Rompiendo